A mí no hay quien me haga cuento de lo que fue el tratamiento en Cuba y el abuso de poder de la policía y el ejército. A mí no hay quien me haga cuento de lo difícil que era estudiar en Cuba antes de que fue la revolución. Yo entré a la escuela normal por exámenes de ingreso. La escuela normal por exámenes de ingreso. La escuela normal por exámenes de ingreso. ¿Es posible hacer educación popular dentro de las escuelas tradicionales o deben ser experiencias de educación reformada? Bueno, yo creo que sí. Yo espero que sí. En San Pablo, Paulo Freire ha sido secretario municipal de Educación e empezó una experiencia de educación pública popular. Por lo menos, era su intención. ¿En qué medida? ¿Hasta qué punto lo logró? En una cuestión de una evaluación política posterior. Pero es reconocido como tal que durante el tiempo en que estaba produciendo la educación en la ciudad de San Pablo, imprimió una característica en la ciudad de San Pablo, imprimió una característica a la educación que es el derecho de ser más probablemente popular. Es decir, comprometida con los intereses de los más alejados de los derechos, de los más escudidos. Por lo tanto, aunque en un sistema municipal, oficial, público, la dirección, la intencionalidad, el sentido de la política pública y nacional ha sido popular. Entonces, lo popular está en el sentido, en la dirección, en el objetivo y en el método en lo que se hace. Así lo pienso. Por bueno que sea un sistema educativo y por buena que sean las instituciones educacionales que tenga un país, hoy hay problemas de carácter fundamental que nos rebasan. Está el problema ambiental, está el problema de la soberanía, está el problema de la gobernabilidad global y de los poderes globales y de la amenaza de una dictadura global, está el problema de la guerra y de la amenaza de la guerra que cada día es mayor. No es menor que en los años 50, no es menor que en la pobreza, es una ilusión. Hoy el arma atómica puede estar en manos de un pequeño grupo de personas. Entonces, la capacidad destructiva del ser humano es cada vez mayor y puede estar en manos de personas cada vez más irracionales porque los niveles de decisión se pueden tomar en grupos muy pequeños de personas. Y no tenemos respuesta humana para esos problemas. Para solucionar esos grandes problemas que son los que amenazan la existencia de la vida humana y no humana en gran medida en el planeta tierra. Y en ese sentido, la educación tiene que ser reinventada. Bueno, pues les voy a hablar de mis recuerdos, de uno de los hechos más importantes, de los logros más importantes que ha tenido la revolución humana a lo largo de todos estos años. Yo creo que sin duda alguna ha sido la alfabetización, el pilar que permitió el desarrollo de la revolución. Entonces, Fidel dijo, todo el que pueda enseñar, o sea, a partir de sexto, séptimo grado, todo el que sabía, ya séptimo grado, se debía incorporar, se le pidió que se incorporara como alfabetizador. Queríamos un alfabetizador para cada analfabeto y un analfabeto para cada alfabetizador. O sea, la esperanza era que no se quedara nadie. Y así se hizo llamar. Fue tan grande la respuesta que hubo necesidad de interrumpir el curso para poder dar avión a la campaña de alfabetización nacional. Fue una enfoquea nacional desde un extremo al otro del país. Al mismo tiempo, eran ejércitos de jóvenes que salían con un farol y una cartita al campo a vivir en las condiciones del campesinato. Eso fue una experiencia increíble. Porque se salía de la ciudad que tenía otra manera de vivir. No diría yo ni cosa, pero cómoda, diferente, mucho mejor que el campesino. Y llegaba a vivir al campesino sin luz, sin agua corriente, sin comodidades ninguna, con mucha estrecha, con poca alimentación. Y piensa tú lo que es para una familia poder autorizar que un hijo pequeño, porque es adolescente, salga para el campo a casa de personas que no son tu familia ni son tus amigos, que no las conocen, a entregarle ese hijo para que alfabetice ahora. Oye, se dice, pero no es fácil. Pues nosotros nos parecía que no iba a ser posible eso. Pero si le dijo que sí. Él estaba seguro que cuando a las personas se le explica la necesidad que hay, es capaz de dar hasta eso, hasta los siglos. Una vez, él me preguntaba aquí en La Habana si yo estaba de acuerdo que si sería bueno que la Iglesia Católica apoyase la Revolución. Yo digo, no, yo no estoy de acuerdo. La gente se espantó. ¿Cómo? Porque desde mi concepción, la Iglesia, cualquier Iglesia, no tiene que estar a favor o en contra de un gobierno. Tiene que estar a favor del pueblo. Y si este gobierno está a favor del pueblo, van a ser buenas las relaciones entre Iglesia y gobierno. Y si este gobierno está contra el pueblo y la Iglesia a favor, entonces van a ser conflictivas las relaciones. El criterio está en el pueblo y no en las relaciones entre obispos y gobernantes. Eso es un criterio elitista. No tiene nada a ver. ¿Qué es la licencia de la educación popular? La educación del pueblo para el pueblo y por el pueblo mismo. ¿Quieres un acto de mayor manifestación de educación popular que la campaña de la privatización? ¿Seguro? ¿Qué es la licencia de la educación? La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo